... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario... ...y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy los tenemos en casa, así que hoy va a ser un programa un poco diferente al formato habitual... ...y quiero esta vez utilizar el escritorio que hemos diseñado aquí para no tener volumen y tener transparencia. Y sobre este sentido quiero decirles que, debo recordar que en ocasión de la Feria Internacional del Libro de la Habana... ...en la hermana República de Cuba, en este febrero de 2019, dimos un discurso que nos solicitaron sobre la guerra no convencional. Y en él destacábamos los conceptos de la defensa integral de la Nación... ...y en ellos nos referimos a la concepción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...en el proyecto de reforma constitucional de 2007 en Venezuela y el adoptado en 2008. ¿A qué viene todo esto? Bueno, es que hay que enfatizar ahora las circunstancias a todos los componentes... ...y hoy me propongo hacer un reconocimiento a la Reserva. Bueno, en aquel momento dijimos unas palabras y estas fueron... ...que comandante presidente Hugo Chávez Fías se refirió más acabadamente a la doctrina sobre la defensa integral de la Nación... ...la cual nace como respuesta a la amenaza militar estadounidense... ...y como tal refleja los rasgos estructurales de toda doctrina de guerra de defensa... ...diseñada para disuadir o derrotar a un agresor mayor en número y mayor en tecnología. Todo esto parece lejano, pero es dramáticamente cercano, dada la circunstancia que nos toca vivir. Por eso hoy hemos cambiado la pauta y queremos dejar unos conceptos claros... ...aunque esto parezca diferente a nuestro formato habitual. Bueno, toda doctrina de guerra de defensa diseñada para disuadir o derrotar a un agresor mayor en número y mayor en tecnología... ...se concibe a la manera de la guerra popular prolongada. Y eso nos lleva a la guerra de Mao Zedong y de Ho Chi Minh y de Nguyen Yap en Asia... ...donde sí derrotaron a todas las potencias occidentales. Y es la guerra de todo el pueblo, como le llaman y lo pusieron en práctica en Cuba. En este sentido, sobre el planteamiento fidelista, dice Rodríguez Rodríguez en la revista Verde y Oliva en 2016... ...y lo cito. ...en todo el proceso de complemento con personal y cuadros en los institutos armados. Fin de la cita. Ahora bien, las bases constitucionales de la guerra de todo el pueblo en la República de Cuba... ...que es el ejemplo más cercano luego de los grandes éxitos en el Lejano Oriente... ...son las siguientes, según la Constitución de 1976. Artículo 3. Todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios... ...incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso. Y en contra de cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico... ...establecido por la Constitución vigente. En el artículo 65. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada ciudadano. El artículo 90 dice, son atribuciones del Consejo de Estado, y nos referimos a los cubanos... ...numeral 3, decretar la movilización general cuando las defensas del país lo exijan. Y en cuanto al proyecto cubano de reforma constitucional de 2019... ...que acaba de ser aprobado por referéndum popular por el 86,85% de los votos... ...o sea, por 6.816.169 cubanas y cubanos... ...sobre un universo de votantes del 84,4... ...o sea, 8,7 millones de votantes potenciales... ...que fueron a presenciar, participar y demostrar su voluntad. Entonces, se instituye una valoración prioritaria para esta expresión... ...cada ciudadano, ascendiendola, cada cubano, en dicho proyecto del artículo 65... ...de la Constitución de 1976, y el artículo 4 en su encabezado 2019, cito... ...la defensa de la patria socialista es el más alto honor y el deber supremo de cada cubano. Fin de la cita. Tercera parte de este mismo artículo 4, ratifica el reconocimiento como un derecho... ...de los ciudadanos a defender su patria contra cualquier amenaza o acción adversa. Y la tercera parte no dice todos los ciudadanos, pero va en el mismo sentido. Tienen el derecho, no dicen el deber, tienen el derecho... ...de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada... ...cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar... ...el orden político, social y económico establecido en la Constitución. El artículo 128 corresponde al Presidente de la República decretar la movilización general... ...cuando la defensa del país lo exija. Y en este sentido hay mucho paralelismo, y aunque la experiencia no es transferible... ...siempre hay que tener en cuenta esto, ¿no? En su concepción de la defensa integral de la Nación, el Presidente Chávez distingue... ...primero, el fortalecimiento del componente militar de la Nación. Segundo, la consolidación y profundización de la Unión Cívico-Militar. Tercero, la necesidad de participación popular masiva de la defensa integral de la Nación. Manifestación popular masiva, participación popular masiva en la defensa integral de la Nación. Esta participación popular está legitimada por la noción de corresponsabilidad Estado-Ciudadanos... ...o bien Estado-Sociedad Civil, lo cual es uno de los fundamentos de los principios... ...de seguridad de la Nación, de nuestra Nación. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 1999, está delineada en sus artículos 4, 322 y 326. La República Bolivariana de Venezuela se rige por los principios de corresponsabilidad. Artículo 322, la defensa de la Nación es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas... ...también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado... ...que se encuentren en el espacio geográfico nacional. En el artículo 326, la seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad... ...entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia. Y en ese sentido, la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos, entre otros, militar, obviamente. El proyecto venezolano de la reforma constitucional que se elaboró para 2007... ...el cual se perdió por muy pocos votos, debido esencialmente a la misma guerra no convencional... ...en su aplicación mediática, y por el casi nulo combate de esa guerra. La guerra por parte de la entidad oficial respectiva establecía, artículo 328... ...la Fuerza Armada Bolivariana constituye un cuerpo esencialmente patriótico, popular... ...y antiimperialista, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación... ...preservarla de cualquier ataque externo o interno, y asegurar la integridad del espacio geográfico. Acá hay que hablar de la doctrina militar bolivariana. La doctrina militar bolivariana es la aplicación de los principios de la defensa militar integral. Y yo resalto, ojo, la guerra popular de resistencia, en el cumplimiento de su función... ...estará siempre al servicio del pueblo venezolano, en defensa de sus sagrados intereses... ...y en ningún caso al de la oligarquía alguna o poder imperial extranjero. Viene muy al caso esto con el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Sus pilares fundamentales son esta constitución y las leyes, así como la disciplina, la obediencia y la subordinación. Sus pilares históricos están en el mandato de Bolívar, de libertar a la patria... ...empuñar la espada en defensa de las garantías sociales y merecer las bendiciones del pueblo. Textualmente lo decía Bolívar. Apenas al año siguiente, 2008, dictan el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...en el cual, ya estamos hablando de nuestros tiempos, obviamente, lamentablemente desaparecieron... ...casi todas las consideraciones a las cuales no se podía tachar de contradecir la constitución bolivariana... ...y quedó como sigue. Artículo 4. Son funciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Número 3. Preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el propósito de coadyuvar... ...ojo, yo resalto, apenas, coadyuvar a la independencia y soberanía de la integridad del espacio geográfico de la nación. Esto nos pone en el fin de la cita. Esto mueve a concluir que Venezuela continúa siendo muy vulnerable a la quinta columna... ...que en forma obviamente soterrada puede torcer cualquier iniciativa trascendente. La quinta columna. Sucedió igualmente con el proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia... ...el cual justo en estos momentos y circunstancias sería sumamente oportuno. Menos mal que al menos en este comentado decreto ley de 2008 se conservó la milicia... ...como formando parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...aunque se le modificó al término de milicia popular bolivariana... ...por la de milicia nacional bolivariana, pero sólo se refiere a ella apenas como un complemento hasta ahí. Parece que ahora este año 2019, cuando la soberanía de la nación está en inminente peligro... ...inminente peligro, es cuando se entendió que se le debe integrar, como en efecto se acaba de hacer... ...al Ejército Nacional Bolivariano y a la Guardia Nacional Bolivariana. Sobre el poder popular, el papel de la población civil en una guerra no convencional... ...es repeler esta forma de guerra a través de la formación ideológica y política... ...que fortalezca la voluntad para no caer en las trampas de ese esquema de guerra. Es la preparación para la defensa de la patria desde este escalón y este tiempo... ...de tiempo de paz, ¿no? ...para la lucha, preparándonos para la lucha no armada por ahora. En aplicación a la doctrina constitucional venezolana, en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019... ...por convocatoria del presidente, presidente de la República Bolivariana... ...Nicolás Maduro Moros y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...en el Comando Estratégico Operacional, CEO, se realizaron ejercicios militares multidimensionales... ...no son ejercicios de enfoque de demostración bélica, como dijo el ministro de Defensa de Venezuela... ...General Vladimir Padrino López, sino como dijo... ...no son ejercicios de enfoque de demostración bélica, sino como dijo el ministro de Defensa de Venezuela... ...General Vladimir Padrino López, entrenamiento para la articulación cívico-militar... ...y la optimización de los órganos de dirección de defensa integral. En ellos participan instancias del poder público y también, por supuesto, gran protagonista primero, el pueblo. En sobresalientes demostraciones de conexión cívico-militar, con gran espíritu de cuerpo, disciplina... ...y en grane, soldados y pueblo, se prevé que eventualmente se desarrollarán adiestramientos y cohesión combativa. De todos los participantes, varios de estos ejercicios han sido supervisados... ...por el propio presidente constitucional y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Todo ello, repito, con la movilización de todo nuestro pueblo para la defensa del país. Y en este sentido, la página web de nuestro querido canal venezolana de televisión se puede leer. El pasado 13 de abril, aniversario del rescate de la revolución bolivariana... ...del secuestrado presidente Hugo Chávez Frías, se refiere, por supuesto, a aquel año. Fecha de creación de la Milicia Nacional Bolivariana. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros... ...solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente reformar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...para fortalecer y dar rango constitucional como componente a la milicia bolivariana. Componente de todas las Fuerzas Armadas. Hace 10 años, el comandante Chávez fundó las milicias bolivarianas. Y le pidió a la Asamblea Nacional Constituyente que perfeccionemos todos... ...esto lo hago personal. Le pido a la Asamblea Nacional Constituyente que perfeccionemos todos los mecanismos... ...para darle rango constitucional como componente. Componente a la misma altura de todos los otros. Ejército, Marina, Aviación. Y hagamos una revisión y reforma, dijo el Jefe del Estado, desde los próceres, Caracas... ...para celebrar el decimoséptimo aniversario de la milicia nacional bolivariana. Además, ordenó a las Unidades Populares de Defensa Integral de la Milicia Nacional Bolivariana... ...asumir las tareas de producción de alimentos en los, oigan bien, 51.743 espacios donde están conformadas. El miliciano ha encontrado su lugar para dar el aporte a la patria. Todo aquel que quiera un lugar para sentirse patriota, incorpórese a la milicia militar bolivariana. Tenemos un video que queremos compartir con ustedes. El mayor general de artillería y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...nuestro comandante Chávez soñó con una poderosa y grande milicia nacional bolivariana. Hace 10 años la fundó. Oficial, constitucional, legal. Le dio rango legal al máximo nivel. Yo le pido a la Asamblea Nacional Constituyente. Le pido al Estado Mayor Superior. Le pido a la Comisión Militar de la Asamblea Constituyente. Que revisemos la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y perfeccionemos todos los mecanismos para fortalecer a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y para engrandecer y darle rango constitucional y constituyente a la milicia nacional bolivariana... ...como componente complementario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a hacer una revisión, una reforma... ...y a darle carácter de ley constituyente a la ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Cúmplase! Bueno, esto indica que los componentes que tenemos a la vista y que tienen una larga historia... ...ya son efectivos de todo el integrado ejemplo y escenario de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional en pie de igualdad. Quiero felicitar a todos los reservistas y a todos los integrantes de la milicia bolivariana... ...que están en este momento en una nueva condición heroica de responsabilidad... ...a la que estoy seguro sabremos todos hacer honor si llega el momento. ¡Cúmplase! 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 Los mecanismos para fortalecer el carácter profesional, científico... ...rumbo a la modernidad del siglo XXI de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...para fortalecer su estructura organizativa de las regiones de defensa integral... ...y el funcionamiento de los comandos y el funcionamiento en cualquier circunstancia... ...para reforzar y llevar a profundidad el concepto estratégico de defensa... ...y la doctrina militar bolivariana de Venezuela. ¡Vamos a hacerlo pronto ya! ¡Vamos a hacerlo rápido y bien! ¡Y para dejar muy claro las misiones y las funciones de la milicia nacional bolivariana... ...como cuerpo complementario encargado de la defensa nacional! ¡A diez años de su creación es la tarea que vamos a cumplir! General en jefe, almirante en jefe, mayores generales, almirantes, oficiales... ...fíjense ustedes que tenemos en la mano la construcción de algo maravilloso, único... ...que va a ser ejemplo para los pueblos del mundo que se liberen durante el siglo XXI. Bueno, escúchenme bien, sé lo que estoy diciendo... ...esta experiencia maravillosa de construcción de una poderosa organización... ...estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y de la construcción de una poderosa milicia nacional con el pueblo en armas... ...es una experiencia única en la historia militar de América Latina y del Caribe... ...y debemos tomarla, afianzarla, consolidarla, perfeccionarla... ...para hacer de nuestra patria una patria inexpugnable... ...intocable, para garantizar lo más hermoso que tenemos... ...la paz nacional, la integridad territorial... ...la soberanía nacional ejercida todos los días en todo el territorio nacional... ...para tener un poder militar... ...que sustente el poder de la nación venezolana... ...que sustente el poder popular... ...hacia allá debemos avanzar... ...poder militar, poder popular, poder nacional... ...una sociedad poderosa, protegida... ...un pueblo poderoso y protegido... ...disciplinado... ...hacemos solemnes juramentos... ...milicianos y milicianas... ...en presencia del glorioso pueblo venezolano... ...hecho milicia... ...desplegado en todo el territorio nacional para el día de hoy... ...en 2 millones... ...199 mil 907... ...compatriotas... ...que en perfecta unión cívico-militar... ...conforma... ...las 51 mil 743... ...cuadros de mando junto a las formaciones especiales... ...de milicias integradas... ...por 54 movimientos sociales de la patria... ...quienes serán ascendidos... ...a sargentos populares de defensa integral... ...de las UPD... ...y las bases populares de defensa integral... ...juran ustedes... ...por el Dios de nuestros padres... ...juran por nuestra patria... ...juran por nuestro honor... ...juran... ...en presencia de la bandera... ...que no daremos tranquilidad a nuestras armas... ...y descanso a nuestros brazos... ...para luchar junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...en perfecta... ...unión cívico-militar... ...defender la nación... ...contra las agresiones imperiales... ...y garantizar la libertad... ...la independencia... ...la soberanía... ...y la paz... ...de nuestra madia patria Venezuela... ...hasta perder la vida... ...si fuese necesario... ...lo juran ustedes... ...que así lo hiciera... ...con la bendición de nuestro Dios Padre... ...que el pueblo... ...la patria y la historia... ...se lo reconozcan... ...quedan ustedes investidos... ...con el rango de milicianos... ...y milicianas... ...y sargentos segundo... ...de las 51.743 unidades... ...populares de defensa integral... ...felicidades milicianos... ...felicidades milicianas... ...un abrazo... ...de amor patrio... ...sigamos haciendo patria... ...sigamos defendiendo al pueblo... ...sigamos en revolución... ...en perfecta unión cívico-militar... ...y 17 años después... ...de la revolución del 13 de abril... ...de la victoria contra el golpe de Estado... ...digo... ...a cada 11... ...le sale su 13... ...que viva la revolución del 13 de abril... ...que viva... ...que viva la unión cívico-militar... ...que viva... ...que viva la revolución bolivariana... ...que viva... ...chávez vive... ...la patria vive... ...independencia y patria socialista... ...leales siempre... ...leales siempre... ...leales siempre... ...leales siempre... ...hasta la victoria siempre... ...que viva Venezuela... ...que viva la patria... ...gracias... ...gracias a la vida... ...gracias a ustedes... ...gracias Venezuela... ...muchas gracias... ...donde el pueblo muere... ...la patria se crece... ...en libertad... ...a flor de piel... ...siento el amor... ...el patrocismo... ...la vergüenza... ...y el honor... ...en mi fusil... ...el corazón... ...en la defensa... ...integral de la nación... ...sudo de patria... ...en la guerrera... ...los milicianos... ...trabajamos con afán... ...nos equivoquen... ...imperialistas... ...que en el combate... ...a un pueblo unido enfrentará... ...juegos con valientes... ...asegurando la revolución... ...venceremos... ...como en abril... ...mi comandante... ...ya recibe... ...la patria sigue... ...al clamor de la patria... ...marchamos... ...todo el pueblo... ...girante vacallón... ...bayoneta... ...canada... ...curamos... ...rodilla en tierra... ...por la revolución... ...la milicia socialista libertaria... ...mi comandante Hugo Chávez guiará... ...a la victoria... ...que forja la historia... ...del comandante... ...supremo vencedor... ...a la victoria... ...que forja la historia... ...del pueblo unido... ...y Chávez vencedor... ...la milicia de Bolívar y Zamora... ...de Hugo Chávez... ...patria cívico militar... ...con coraje y valentía... ...es la hora... ...de la empresa... ...sacrificio por la paz... ...en el frente combativo... ...las mujeres... ...con los hombres... ...de injusticia y magnidad... ...bendecidos por la divina pastora... ...donde el pueblo mueve... ...la patria se crece... ...en libertad... ...y el grito de Chávez vive... ...la patria sigue... ...independencia y patria socialista... ...somos más de dos millones... ...de milicianas y milicianos... ...leales siempre... ...los que quieran patria... ...vengan conmigo... ...milicia bolivariana... ...bueno... ...no hay duda... ...que estamos viviendo... ...acontecimientos... ...en pleno desarrollo... ...y... ...detrás de esto... ...no sólo hay un enorme... ...sentimiento patriótico... ...también deberíamos citar... ...aquellas... ...experiencias... ...yo... ...a lo largo de... ...de... ...de mi ejercicio profesional... ...he vivido unas cuantas... ...ustedes lo saben... ...y no es el momento de citarlo... ...ahora la historia está en casa... ...y está en pleno desarrollo... ...y no tenemos que olvidar tampoco... ...que la inspiración fundamental de esto... ...cámara... ...hay que tener más reflejos... ...cámara... ...gracias... ...esto... ...lo digo porque fui camarógrafo también... ...este es el Cristo Azul de Chávez... ...esta es una revolución... ...profundamente cristiana... ...y busca la justicia social... ...con esa orientación... ...y el mayor general Jacinto Pérez Arcai... ...me hizo el honor... ...de entregármelo... ...y fue muy anecdótico... ...porque digo... ...venga aquí... ...como tú eres como eres... ...te voy a dar el hermanito... ...del que le di a Chávez... ...porque creo que lo vas a necesitar... ...y vaya que sí... ...mi mayor general... ...breve corte... ...y volvemos con más acontecimientos... ...en pleno desarrollo... ...no se lo pierda... ...ya volvemos... ...volvemos con más acontecimientos... ...en pleno desarrollo... ...y complemento la idea... ...de que además del... ...uniforme de la Reserva... ...tenemos también el Verde Patriota... ...que tiene... ...unas cuantas aventuras... ...y por supuesto... ...nuestra querida Braga de Vuelo... ...que es así... ...tiene una bitácora bien larga... ...bueno el tema... ...hablando de conflictos... ...aquel... ...tremendo... ...espectáculo... ...que se dio... ...en los temas de Corea... ...después de ganar... ...la Segunda Guerra Mundial... ...la retirada... ...más vergonzosa... ...dijeron algunos... ...fueron corriendo... ...y pidieron... ...taima... ...dijeron... ...vamos a hacer tabla... ...y parar la cosa aquí... ...en el paralelo 38... ...por eso tenemos una Corea del Norte... ...de un signo político... ...absolutamente diferente... ...al de Corea del Sur... ...y ese tema... ...que es una herida abierta... ...para... ...las fuerzas occidentales... ...también... ...es una herida por la que se respira... ...esto... ...sigue siendo un temazo... ...veamos... ...qué nos traen... ...hoy... ...los acontecimientos... ...y aquí los tenemos... ...qué pasa aquí... ...bueno... ...que el video muestra... ...la agencia oficial de noticias... ...de Corea del Norte... ...en el sitio web... ...de KCNA... ...y el discurso de Kim Jong-un... ...sobre los Estados Unidos... ...fotografías de Kim... ...que habla en la sesión... ...del segundo día... ...de la cuarta reunión... ...de la Asamblea Popular Suprema... ...de Corea del Norte... ...y fotografías de Kim... ...hablando con miembros... ...del reciente... ...electo órgano... ...del liderazgo... ...del partido... ...y el Estado... ...es una sociedad... ...verticalísima... ...no... ...y cerrada... ...agencia de noticias oficiales... ...de Corea del Norte... ...y el sitio web... ...de KCNA... ...pueden ustedes ampliar... ...sigue al viejo estilo acá... ...el líder de Corea del Norte... ...asiste a la reunión parlamentaria... ...6004... ...líder de Corea del Norte... ...Kim Jong-un... ...asistiendo... ...y entregando el discurso... ...en una sesión... ...de la decimocuarta... ...asamblea popular... ...suprema... ...ahí están... ...las imágenes... ...de su padre... ...y su abuelo... ...hay un culto fuerte... ...a la personalidad... ...entrega de discurso... ...en el podio... ...y su lectura correspondiente... ...en el podio... ...en el podio... ...de la lección... ...en el podio... ...de la ley... ...de la ley... ...escribete... ...y... 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 ...seguro... ...estando... ...y... ...los temas... ...están siendo manejados... ...con cierta madurez... ...pero se ha... ...recalentado... ...esto también... ...y aquí estamos... ...en Pyongyang... ...corea del Norte... ceremonia, coreanos del norte organizan la ceremonia para celebrar la reelección de Kim Jong, líder del Estado y presidente de Corea del Norte, el presidio de la Asamblea del Poder Popular, de Choi Jong en discusión, la Asamblea Popular Suprema, eso es lo que le llaman el presidium, y los coreanos del norte reunidos con Kim Il-sung en la plaza Kim Il-sung Square, presente en la historia y en el culto a la personalidad que continúa, en la reunión de enormes masas celebrando la presidencia y la comisión de asuntos estatales renovada, y una fuerza armada muy, muy probada en combate y más que respetable, donde como ven, la mujer tiene un lugar también muy importante. Corea del Norte realizó un mítin masivo sábado 13 de abril en Pyongyang para celebrar la reelección de su líder Kim Jong-un como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales en el primer periodo de sesiones de la 14ª Asamblea Popular Suprema a principios de esta semana. El video dado a conocer por la agencia de noticias oficiales de Corea del Norte, KCNA, a Reuters, que no puede ser sino la cobertura obvia de estas espectaculares demostraciones de aprecio, solemnidad en el aniversario. El recién nombrado presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Choi Ryong-hae, pronunció un discurso para celebrar la culminación del mítin. Dijo que la ruptura de las conversaciones con los Estados Unidos ha aumentado el riesgo de reavivar las tensiones y que sólo está interesado en reunirse nuevamente con el presidente Donald Trump si es que Estados Unidos viene con la actitud correcta, informó KCNA. Enormes ofrendas florales para conmemorar el aniversario del fundador del Estado en Pyongyang. A la izquierda, Kim Il-sung, y a la derecha, desaparecido líder, Kim Jong-il, padre del actual joven Kim Jong-un. Este video fue previsto por KCNA, la agencia Reuters. El video también mostró una cesta de flores del líder norcoreano Kim Jong-un colocado frente a las estatuas. El 15 de abril es el cumpleaños de Kim Il-sung, también conocido como el Día del Sol, que es la fiesta más grande del año en Corea. Moon, de Corea del Sur, concentra su atención en una cumbre con Kim, de Corea del Norte, a pesar de las posibilidades de enfrentamiento nuclear. Moon Jae, presidente de Corea del Sur, dice, ahora es el momento de comenzar los preparativos en serio para una cumbre intercoreana. Corea del Norte ha demostrado su voluntad de continuar las conversaciones. Moon, la primera dama de Corea del Sur, llegaron al aeropuerto internacional de Pyongyang, y se les dio una cálida bienvenida. Kim Jong-un, su primera dama de Corea del Sur, es cantante lírica, por cierto, y se echaron manos con la primera dama de Corea del Norte. Luego vino la parte encargada. Aquí lo tenemos. Está en la primera dama de Corea del Sur, llega al aeropuerto internacional de Pyongyang, y un recibimiento cálido y fraterno, teniendo en cuenta toda la sangre que se ha derramado por esa división. Moon, Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, mostrando las represas y los desarrollos tecnológicos. Y esta es una foto muy auspiciosa, Corea del Sur y Corea del Norte. Trump tuitea sobre esta disposición de tener una tercera cumbre con Kim Jong-un. Y hasta ahora parece una maniobra, ¿no? Porque la última cumbre de Hanoi no invita a la República Popular Democrática de Corea, según quien conculpó a Estados Unidos por solo considerar sus propios intereses. Y esto ha llevado a la República Popular Democrática de Corea a cuestionar si es honesta la disposición de Trump y la Casa Blanca para mejorar las relaciones. Los expertos creen que el núcleo de problemas, que las dos partes tienen una interpretación diferente de la palabra desnuclearización. Y Corea del Norte quiere ver la reducción bilateral de armas entre los dos países, mientras que Estados Unidos exige un proceso unilateral que la República Popular Democrática de Corea entregue su arsenal, según los expertos. La situación continúa ahora con una calma tensa. No hay que olvidar la sangrienta guerra en la que Corea realmente puso en aprietos a los Estados Unidos que venían de ganarle la Segunda Guerra al eje, a la propia Alemania nazi y todos sus aliados. Y se ve una ciudad que representa el desarrollo tecnológico, el degustio no occidente, y la capacidad económica que han ido manejando pese a todos los bloqueos y todas las compras. Bueno, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, adiós mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas en nuestra querida, contaminada y única, hay que cuidarla. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, el canal pionero de la televisión venezolana, porque es heredero de aquel TVN5 en el que comencé allá por 1971, haciendo información internacional con el único satélite que llegaba desde Prados del Rey con Eurovisión, y lo recibíamos en la framante Camatagua. Y fue la primera vez que utilizamos la escenografía, la sala de redacción, y salía informal, camisa, corbata, remangado, en trabajo. Y eso cambió un poco la historia. Así como Dosie fue el primer programa donde se mostró el piso, que estaba prohibido antes, se mostró el presentador de pie, ahora hasta los chinos están de pie, como lo hemos dicho muchas veces. Pero, en fin, dramático lo de Notre Dame, y en todo caso, esperamos contar con ustedes en la próxima oportunidad, y muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde Venezolana de Televisión, Estudio 3, disponga usted de las cámaras, señor director. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!